En primer lugar, dar las gracias a Mau por este premio, también a toda la afición por votarme y nada, muy contento porque bueno, esto es el reflejo a un gran mes. Yo creo que esto no lo hubiera recibido si no es por el trabajo de todos mis compañeros. Está claro que sobre todo en la portería tengo 10 hombres por delante que trabajan a muerte todos los partidos y bueno, pues intentan que las ocasiones sean las menos posibles. Entonces también parte de este premio es también gracias a ellos. Está claro que en el fútbol hoy en día todos los equipos te crean ocasiones. Sí, la verdad que nosotros defensivamente estábamos muy bien, nos llegan cada partido ocasiones muy contadas pero sí que estoy en un buen momento y bueno, pues esas ocasiones las hemos intentado solventar de la mejor manera posible. El cambio del año pasado fue fantástico, yo creo que ha sido todo positivo. No tengo ni una pega a este cambio en mi vida personal y profesional y nada, yo creo que muy contento porque cada día pues me voy encontrando mejor, mucho más a gusto y yo creo que con una confianza tremenda, yo creo que eso se refleja en el campo y creo que la afición pues cada día pues lo va viendo. Sí, desde el primer día que puse el Madrigal como jugador de su equipo, pues el recibimiento fue fantástico. Yo he intentado siempre desde la humildad pues devolverles esa confianza tanto a la afición como al club y creo que poco a poco lo voy consiguiendo. Está claro que la temporada pasada fue fantástica, todo el aficionado del Villarreal tiene que estar muy contento y bueno, sobre todo el inicio de esa temporada está siendo más que aceptable. Hombre, para mí es un orgullo verme en las quinielas, ahora pues que la portería de la selección pues sufre un cambio y bueno, pues ahí se barajaban muchos nombres. Que el nombre de Serja Senjo pues entre dentro de las quinielas es un orgullo. Tengo 25 años, creo que como he dicho en varias entrevistas paso por el mejor momento tanto personal como profesional y bueno, pues intentar trabajar en el equipo, intentar seguir creciendo y ojalá pues un día pueda recibir esa llamada.